Carretero Salgo de Mieres cantando y al llegar a Modalena Allí me están aguardando los cuellos de una morena que me están enamorando Luego al llegar a Pallares, al pie de la carretera Canto alegre mis cantares que salto al plato vernera que alegra a los míos pesados La vida intenta reter y recorrer los caminos Aguantando el aguacero para llegar a Pallares Si cae la nieve no puedo pasar que va a ser lucioso hasta la correa Vengo de tierra de campo con vino de la ribera Corre que corre cantando por toda la carretera que a Asturias vamos llegando Que da aire de la montaña huele a tomillo y romero El corazón no me engaña la boca que yo más quiero Esperando calabraña la vida del carretero Si cae la nieve no puedo pasar que va a ser lucioso hasta la correa ¡Héhá! ¡Héhá!